hola guapuras cómo están bienvenidos un día más a mi canal yo soy rocío hernández y es un gusto estar por acá como pueden ver ahorita anda en un lugar demasiado mágico para mí es un lugar que me encanta andamos en abocana del saite así que nos hemos venido para acá pero obviamente no me encuentro sola guapuras el día de hoy bueno es un día que estaba esperando con mucha ansia estamos con nuevos amigos gracias a dios por la oportunidad de estar acá pues y obviamente vamos a caminar un poquito porque les quiero mostrar ahorita está bastante así como como ven muchos palitos y todo eso porque casi toda la noche pasó lloviendo entonces si ven para allá está bastante sucio está bastante sucio el mar porque entonces toda la madrugada pasó lloviendo pero bueno ahorita vamos a ir a presentarles a los buenos amigos que pues nos invitaron dijeron pues miren tal día podemos hacer un convivio y pues sí 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 con mucho gusto o sea es de lo que más quería yo convivir y espero que no sea ni la primera ni la última vez y espero que pues no sólo vaya a hacer con este canal lo que con muchos más así que sí sí jaja lo voy a ir a presentar ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué va a llevar? Para servirle ¡Ah, bien! ¡Ah, bien sabe! Bueno, se pueden acercar bellos hombres ¡Venga, venga! Los hombres Aquí estamos con... ¿Qué decís? ¡Nada! Estamos con los invitados especiales Ellos son el rinconcito Yoshi Así que... Bien dicha la palabra, Rosy Así que... Me decís tu nombre, el más chiquitín, ¿va? Wilson Dagoberto Minas Alguero ¿Qué? Wilson Dagoberto Ah, Wilson Dagoberto Dagoberto, más conocido como Dagoberto ¿Y vos? Yo me llamo William William William, más conocido como William Ah, él no lo creo que lo conoce ¿El Mero Mero? Y yo no me acuerdo el nombre ahorita, pero... ¿Por el santo también? ¿No me sigas cipitillo? No me sigas cipitillo No, yo soy Don Will Don Will Soy Wilfredo, pero más conocido como Don Will en el canal Ah, Don Don Will Don, Don Don Will, Don Will, porque es el más bienito El don, ya sabes El más bienito de todo Ajá ¿Y la mera mera? Hasta luego, pues... Acá pues, con Betty Y es un gusto, un placer saludar a todos los suscriptores de Rosy Hernández Gracias ¿Y vos? ¿Qué? ¿Por qué te vas a dar ya? Porque todo va tapando Vale, ahí las cosas Joshi Joshi Ella es la... La protagonista La protagonista De esta historia así que fue un gusto estar acá con ustedes la verdad como les dije casi ni dormí por estar esperando este día ya se imaginaba que íbamos a esta montaña no pero la verdad me encanta mucho hay mucho como no se aguanta por la tormenta de la noche estamos iguales no te preocupes no sé que hoy va a costar el sandero por la cabellera me cae chorro es que en vez de matar ha dejado fuga en el techo entonces cuando llueve se gotea le tiraron y me rompieron pero quizás ustedes lo hicieron para salir de casa no ya estaba así la casa pero por chambones no hemos puesto nada usted cree todos los meses a este mes nos toca no se nos olvida reparar a veces no tiene muchas cosas que hacer y programar una cosa y a veces no le sale después si te dijeron este esa gotera tienen que repararla ponganle algo un guacal pusimos abajo eso le beneficia y imagina que entonces te pone un guacal en la cabeza vos para cuando esté lloviendo eso voy a hacer pues si es buena buena idea aquí en el frente lo voy a dejar así así como ustedes tienen una de las ventajas así como este que poco se baña mira el día ese tiene que estar ahí no poner guacal no la exhibe 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 y vayan a ver el contenido de ellos la verdad está bastante bueno son realmente es un grupo familiar y hacemos de todo también vamos a cualquier lugar este andamos en el campo bueno hemos subido este vídeo está donde estamos en una milpa como sembrar como quemar y todo eso y como y cortar el otro porque ya no saben que lo más impresionante de nosotros que cortamos el lote ahorita y a los 10 minutos ya tenemos el otro preparado y ahora sí son pocos son pocos si van a hacer algo lo hacemos de un solo pero menos hace poco lo fuimos con ella a la milpa me dijo quiero hacer el tol atol de elote el tol de elote me dijo quiero despinicales elote me dijo encima ya se ha cochado o asado bueno lo fuimos los dos solo llegamos de la milpa a nomás que entramos dice a cortar ligerito a raspar y al molino una y el otro ya sancochando los demás cuando el atol estuvo ya estaban las otras sancochadas y como los dedos iban duros entonces quedaban bien para hacer los degranados en el atol y el trabajo de ella y usted usted no no lo dejo a 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